En boca de urna, el conteo oficial, permítame, del órgano electoral. Se lo presentamos a continuación. Le decíamos que está un poco más del 5%. Se lo presentamos aquí, ¿me nos acompaña? Disculpe, estamos avanzando poco a poco con esto porque estamos con televisión en vivo y también estamos viendo directamente lo que está pasando en la página del Tribunal Supremo Electoral. Ahora sí, aquí está. Este es el conteo oficial y queremos mostrárselo a usted y que nos acompañe, por favor, en la lectura. Así están. Usted puede entrar directamente a computo.org.bo y va a poder usted mismo revisar y ver cómo avanza el conteo y usted también saber quiénes van ganando poco a poco. Todavía no están al 100%, están al 5% hasta el momento, así que todavía falta. Tenga un poco de paciencia y a lo largo de los días estará viendo lo que está pasando. Mientras tanto, nosotros le hemos mostrado el conteo en boca de urna.